El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el de Salud, Juan Manzur, suscribieron un acuerdo para trabajar de manera conjunta en la lucha contra el trabajo infantil. Como el primer síntoma, lo primero que se ve afectado por la existencia del trabajo infantil, es el nivel de protección de la salud de ese niño. Y desde esta perspectiva, el abordaje de la salud nos parece esencial, porque los daños en la salud que ocasiona el trabajo infantil son el argumento más irrefutable e incontrastable de por qué no se debe trabajar por debajo de determinada edad. Siempre señalo que los primeros convenios de la OIT tuvieron que ver justamente con poner un límite a la edad a partir de la cual se tenía que trabajar. Y esto se vincula esencialmente con esto. El trabajo por debajo de determinada edad daña la salud de quienes lo realizan. De acuerdo a los estudios de la OIT, se calculan en 215 millones los niños que están trabajando en el mundo. Por eso, todo lo que se puede hacer en actividades desde el gobierno, desde el empresariado, desde los sindicatos, hablando de los tres puntos focales o sectores que están representados en la organización, es más que bienvenido. Sí, es otro paso más que venimos dando de las tareas conjuntas que venimos realizando entre cuatro ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, en este caso, para que haya una temprana detección de cuando algún niño sufre algún daño en la salud motivado por estar en situación de trabajo. Eso nos va a permitir no solamente tener un registro donde podamos detectar estas situaciones que queremos erradicar definitivamente en la Argentina, sino también tener una evaluación y un diagnóstico en cuáles son los lugares donde más aparece esto, en qué actividades se está produciendo el trabajo infantil, que está en retroceso. Pero, como decíamos antes, ¿no? Hay medidas muy concretas que lo han hecho retroceder, pero bueno, tenemos que seguir un combate que no podemos detener ni un solo día. Y este es un particular encuentro porque estamos además reunidos con las áreas de salud provinciales, porque lo que estamos propiciando es el diseño del primer circuito de notificación obligatoria en la República Argentina, de daños y accidentes en niños y niñas que trabajan que tengan que ver justamente con el trabajo o la situación de trabajo infantil de los mismos. Dicho en lenguaje sencillo, es que a partir de ahora, todo médico o miembro de equipo de salud que atienda a un niño que presente un daño o un accidente con motivo del trabajo infantil, tenga obligación de registrarlo en algún formulario obligatorio, y que esto desenvuelva un circuito de notificación de esos datos para que en la Argentina podamos empezar a tener información cierta y fehaciente sobre los daños que la salud ocasiona al trabajo infantil de los niños y niñas que lo realizan.